La gente por supuesto está muy confundida porque ya no sabe si la esposa es la esposa o la amante es la novia, entonces es todo un tema. Otra cosa que hace Bárbara de la Vega contra Micaela García es un día le deja una torta envenenada porque realmente ella quiere o matar a Micaela o provocar un aborto o en otro momento, por ejemplo, también intenta chantajearla con dinero para que ella se aleje. Esos son los tres escenarios en los que la novela se va poniendo, uno no sabe por qué lado va a ir. Pero claro, yo no les voy a contar cómo termina porque si no, no leerían la novela y la verdad es que se interesa. Pero sí, otra cosa que hace Bárbara de la Vega contra Micaela, y esto es un poco loco, es que cuelga muñecas por la ventana de Micaela que hace Bárbara de estas cosas y piensa en qué me metí. Pero bueno, no hay un final feliz porque me parece que en las novelas y en los libros no deben haber finales felices. ¿No? Pero sí les puedo decir que alguien muere. Alguien se muere. No lo voy a decir aquí. Y bueno, nada, para ir terminando y resumiendo un poco todo lo que acabo de contar, esta es una novela de amor. Sí, hay escenas eróticas, ¿no? Y mucha gente me ha preguntado si estas escenas eróticas son parte de mi vida y si yo las he vivido y si he hecho todo esto, ¿no? Bueno, no necesariamente yo he hecho todo esto, pero sí, en honor a la verdad les puedo decir que son escenas que me han erotizado a mí cuando las he escrito y que después he leído y he pensado por Dios. Me da un poco pudor, pero creo que está bien y es una novela erótica, sí, pero lo más más importante, me parece lo más atractivo es la guerra entre estas dos mujeres que pelean por su orgullo, ¿no? También por el amor de Daniel, pero pelean por su orgullo, por... y las mujeres competimos, ¿no?